¿Qué es la tecnología de información en las organizaciones? ¿Qué es la tecnología de información en las organizaciones? ¿Qué es la tecnología de información en las organizaciones? ¿Qué es la tecnología de información en las organizaciones? Ese es el propósito de la tecnología, llegar y ser un punto de apoyo para que las organizaciones, a través del potencial de la tecnología, puedan lograr mejores beneficios. Ese es el propósito de las tecnologías de información y telecomunicación. Acá las arreglo como el DICS, pero creo que todos estamos ya familiarizados con la sigla. Entonces, resolver la problemática del mundo de los negocios, que tiene que ver con el apoyo de las tecnologías de información que cada vez es mayor y mayor y mayor, se puede hacer al estilo de cada persona, cada cual puede enfrentar los retos de acuerdo a su modelo de pensamiento, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus paradigmas. Pero, a nivel mundial, ha venido desarrollándose desde hace muchos años, toda una serie de marcos de referencia y de modelos y de recomendaciones que nos orientan cómo abordar de una mejor manera los retos de negocio apoyados en tecnología. Quiero hacer la salvedad de que el propósito es que la tecnología sea el medio para que las organizaciones alcancen sus fines. A veces se puede llegar a confundir de que el propósito es la tecnología. El propósito es que la tecnología sea el medio para que la organización alcance los fines. Entonces, he querido recopilar 12, 13 marcos de referencia y prácticas que ya están bastante maduras en el mercado, llevan más de 10 años de perfeccionamiento. Que es como un buffet, un buffet está dispuesto para que si nosotros queremos nutrirnos con todos los ingredientes de ese buffet, nosotros vamos a seleccionar lo que más nos conviene para poder llevar a nuestras organizaciones a generar mejores niveles de desempeño. Ese es el propósito de estos tres temas que vamos a revisar, estos 13 marcos de referencia. Entonces, ¿cómo a través de cada uno de esos modelos de referencia los negocios se pueden entrar a beneficiar? Ese es el propósito que quiero desarrollar a través de este tiempo. ¿De dónde tomé el tema y toda la organización de la presentación? De un análisis de unas vivencias en empresas latinoamericanas, en donde hay una realidad en el mundo de nuestras organizaciones, tanto pequeñas, medianas como grandes, en los diferentes sectores, en donde ha venido replanteándose la época del mundo de los negocios. Y cada vez que se replantea la época del mundo de los negocios, pues necesariamente tengo que replantear la forma como abordo los negocios en ese mundo, cada vez más exigente. Entonces, ante esas exigencias del mundo de los negocios, yo quiero entrar a revisar cómo algunas organizaciones han abordado los retos de mejor focalización en pos del logro de los objetivos y cómo algunos lo hacen de la manera tradicional, que es de acuerdo a su atrote pensamiento, y otros se dan la oportunidad de revisar otras ideas, otros principios, mucho más armónicos, mucho más efectivos, que permiten lograr mejores niveles de desempeño sin tanta improvisación y sin tanto, llámoslo así, riesgo. Entonces, el propósito de esta charla es entrar a mostrar otra manera para poder abordar los restos de negocio capitalizando el potencial de las tecnologías de información. Como les comentaba la introducción, hay muchos marcos de referencia para cada tema. Existe un marco de referencia. No hay un tema, no hay un marco de referencia todero. Para cada cosa hay algo importante. Entonces, yo quiero hacer un recorrido de aproximadamente 12, 13 modelos de referencia de una manera muy dinámica, desde luego. El propósito no es entrar a hacer un curso, sino de una manera muy dinámica que los exploremos, pero solo con la óptica de interpretarlos, de conocerlos y de poder reconocer en cada uno de estos marcos de referencia cuál es el beneficio que puede conducir y que puede orientar para que el negocio genere más beneficios en todo ese contexto. Esos marcos de referencia que hoy quiero hacer el recorrido son estos 12 que están aquí citados. Hay uno que agrupé en dos, que es el décimo. Y es el tema de arquitectura empresarial. ¿Cuál es el apalancamiento de arquitectura empresarial? No puedo llegar a decir que un solo marco de referencia resuelve todos los problemas de los negocios. Hay diferentes modelos y cada uno focalizado en un objetivo específico. Entonces está el tema de arquitectura empresarial, que es toda la recomendación para revisar y rediseñar las organizaciones. Desde luego, cuando uno dice, bueno, pero es un tema de negocio, no es un tema de tecnología, pero más adelante vamos a ver, y para los que ya están familiarizados con Tobago, que realmente la arquitectura empresarial es una disciplina que propone un método armónico integral para revisar tanto el diseño del negocio como el potencial de las tecnologías y hacer una combinación que permita un mejor nivel de desempeño en los dos grandes mundos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo llevar una perspectiva de negocio a tecnología y cómo llevar una perspectiva de tecnología al negocio? Entonces, vamos a revisar este tema. ¿Por qué? Porque hay una frase que todos probablemente la hemos escuchado que dice que no hay nada más ineficaz que tratar de mejorar algo que no tiene sentido. Entonces, a veces, hemos nosotros, desde el punto de vista de tecnología, caído en el error de tratar de buscar mejorar algo que no tiene sentido desde el punto de vista del diseño de un negocio. Entonces, como líderes de tecnología, prácticamente nos diferenciamos con muchos de nuestros colegas y con muchos de nuestros compañeros de compañías en que nosotros terminamos involucrados en todos los procesos de un negocio. De pronto el financiero está en la parte financiera, la persona de gestión humana en la parte de gestión humana, la persona del área comercial en todo el relacionamiento con los clientes, en fin, cada usuario de especialidad. Pero nosotros, como líderes de tecnología, nos terminamos involucrando en todas las diferentes áreas de desempeño de una organización. Y cuando uno empieza a involucrarse con diferentes áreas, uno empieza a ver como que hay teléfonos rotos, como que no hay un link, no hay un buen diseño que armonice todo el desempeño de una organización. Entonces, por eso John Sagma, hace más o menos unos 20 años, empezó a darse cuenta que antes de llevar tecnología deberíamos revisar cuál es el propósito y cómo fortalecer el diseño de una organización para poder armonizar con tecnología y beneficiar al negocio. En otras palabras, está llevándose un mensaje de cómo abordar el reto de rediseñar una organización para poder canalizar el potencial de la tecnología dentro de ella. La segunda práctica es toda la tendencia que todos hemos escuchado y es que la tecnología debe verse como un servicio, no debe verse con el esquema tradicional que ha generado una serie de tropiezos para poder implementar soluciones de base tecnológica. Entonces, cada vez que una compañía aborda un proyecto de gran envergadura y grandes inversiones en tecnología, vienen unos costos de licenciamiento, vienen unos costos fijos muy altos, unos costos de infraestructura, no solamente de servidores, sino de plantas eléctricas, de ambientación, de data center, de redes, en fin, vienen unas inversiones muy grandes. Y el costo de administrar, operar y mantener a veces distrae a las compañías de su objetivo principal por entrar a abordar esa diferente complejidad que demanda una inversión en tecnología. Y entonces, desde hace ya más de tres años, varias firmas influentes en el mercado entraron a firmar un manifiesto en donde dicen lo más interesante es que la tecnología se maneje como un servicio y que las empresas no tengan que comprar y tener esa mentalidad de aterrateniente de que quiero tener aquí todo, sino más bien pagar por el servicio. Todos usamos nuestros teléfonos móviles. Y ninguno de nosotros se ha puesto a pensar ¿será que vale la pena que yo monte las antenas, que monte el sistema de talificación, que haga las alianzas entre diferentes operadores? Uno dice, no, yo pago por el servicio. ¿Estamos? Entonces, ese modelo hoy en día se llama el Cloud Computing. Y el Cloud Computing es una estrategia, una práctica, un modelo que nos desafía a concentrarnos más en resultados y menos en la administración de las partes más minuciosas que pueden generar un tema tecnológico. Entonces, hay especialistas para cada tema y yo prefiero reconocerle a ellos esa especialidad y que ellos distribuyan los altos costos entre muchos para que el servicio cada vez sea menor. Entonces, todo el modelo de Cloud Computing también es uno de los temas en nuestras agendas de revisión de cómo puedo fortalecer una organización a través de esta tecnología. ¿Me estoy dando a tener hasta acá? El otro tema es ¿cómo garantizar que las tecnologías de información de verdad van a generar beneficios de negocio? Muchos de los proyectos de tecnología se van como proyectos de implementar una tecnología, pero cuando uno analiza cómo benefició al negocio, como que se fueron las luces en ese contexto. Y entonces, es necesario que cada inversión y cada proceso de gestión tecnológica esté alineado a un objetivo de negocio, que eso vaya a beneficiar a la organización. Y a veces, por la complejidad de las tecnologías que hay que integrar para resolver una problemática en uno de los negocios, nos absorbe la complejidad tecnológica y descuidamos aquello que fue el motivo por el cual se hizo la inversión. Entonces, la gobernabilidad de TI a través de modelos como COVID-5 o como un sistema ya de gestión que toman los principios de COVID como 38.500 o esquemas regulatorios para generarle confianza a los miembros de una organización que yo hago un buen manejo de las inversiones en tecnología, eso es un tema importante. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí reunidos a los que nos están viendo estén en este momento en una iniciativa de cumplir una regulación de una entidad estatal o de una entidad que supervise el desempeño de un negocio. Entonces, si estamos en la banca, hay superintendencia que está pidiéndonos que garanticemos un buen gobierno en las tecnologías de información. Si estamos en otros sectores, si estamos cotizando en el mercado bursátil, entonces vendrán regulaciones y esas regulaciones nosotros debemos tener claro que nuestra gestión de tecnología debe ser tan transparente que independientemente de quién nos venga a revisar, siempre encuentre que estamos haciendo un buen manejo de los recursos. Entonces, el tema de gobernabilidad es otra práctica importante. Allá vimos el tema de cómo apoyar y orientar el rediseño de las organizaciones para que capitalice el potencial de tecnología, cómo apoyarnos en inversiones compartidas y en costos más razonables de penetración en el mercado y de apropiación de tecnologías a través de cloud computing, todo el tema de asegurar resultados a través de la gobernabilidad de las tecnologías. La cuarta es cómo garantizar que la información está bien cuidada dentro de una compañía. Si ustedes se ponen a analizar, hoy en día compara una compañía, otra y otra del mismo sector con portafolios muy parecidos y uno empieza a ver que la infraestructura es algo que de una u otra forma lo pueden construir. La organización, cómo distribuir su gente y sus roles, muy probablemente. Los procesos de negocio, hasta los pueden entrar a consultar en marcos de referencia a mejores prácticas de procesos de negocio. Pero el conocimiento que tienen del negocio, el conocimiento que tienen de la gente, toda la información que fluye a través de un negocio, esos temas no son iguales en una compañía y en otra y en otra. Y prácticamente cuando uno hoy empieza a identificar qué es lo que más vale de las organizaciones, está ese know-how, ese conocimiento que tiene la compañía y ese posicionamiento y esa información debe ser muy bien cuidada dentro de la organización. Imagínense ustedes que esa información vaya a parar a las competencias, por ejemplo, que la base de datos de los clientes vaya a parar a la competencia, que la base de datos de personas que están teniendo unos altos niveles de remuneración esté expuesta en un mercado. Entonces, todos esos niveles de información hay que saberlos cuidar. Así como uno cuida tradicionalmente los activos fijos, las inversiones de maquinaria y equipo, la información también hay que saberla cuidar, hay que saberla salvaguardar. Y por eso existe toda una práctica y un modelo de referencia que es el de seguridad de la información. No solamente para cuidarla de la buena administración, sino para protegerme de las amenazas de todos los delincuentes informáticos que hoy en día existen en el mercado, existen en la sociedad. Entonces, es otra buena práctica que hay que capitalizar para poder tener un buen manejo de la información. Por otra parte, como hablaba yo en el tema 2 de Cloud Computing, las tecnologías de información es un servicio. Entonces, es un servicio que apoya a las diferentes personas involucradas en un negocio para poderse desempeñar mejor dentro de los procesos a los que están asignados. Y en casi todos los procesos uno ve necesidades tecnológicas para procesar una transacción, para generar un reporte, para entrar a aplicar alguna regla de negocio, para entrar a hacer algún análisis. Y nuestros negocios hoy en día son tecnológico dependientes. Ninguno de nosotros se imagina un banco sin tecnología, ninguno de nosotros se imagina una compañía en servicios públicos sin tecnología. Entonces, la tecnología debe verse entre las organizaciones como un servicio, como algo que está ofreciéndose a los involucrados de una compañía para que a través de la tecnología puedan desempeñarse mejor. Por muchos años en tecnología tratábamos a las personas que utilizaban la tecnología con una palabrita que se llamaba usuario. ¿Sí se acuerdan de esa palabra usuario? Y la palabra usuario es una palabra que es relativamente ofensiva, es algo parecido como decirle al cliente de un médico, ¿cómo se le dice al cliente de un médico? Le dice paciente. ¿Saben por qué se le dice paciente? Porque tiene que aguantarse hasta que le haga el favor de atenderlo. ¿Cierto? Y ese modelo tradicional del servicio de tecnología atendía pacientes. Entonces, los pacientes de tecnología tenían que aguantarse hasta que les hiciéramos el favor de atenderlos. Y eso no permite una fluidez en un mundo tecnológico que depende de la tecnología. Por eso vino toda una revolución del servicio y esa revolución del servicio nos llevó como líder de tecnología a entender que las personas que usan tecnología son clientes de tecnología y como cliente pues hay que mantenerlos satisfechos. Como cliente hay que garantizarles un buen trato, una buena relación y hay que garantizarles que yo estoy cada vez trabajando porque ellos tengan un mejor servicio. Eso, desde luego, si lo miramos desde la óptica comercial, eso nos genera buena imagen, más seguridad y más receptividad en este mercado de nuestros clientes tanto internos como externos. Entonces, todo el modelo de la gestión de los servicios de TI hoy en día está apalancado en un marco de referencia que es el marco de referencia de las mejores prácticas de administración inicialmente se decía infraestructura pero realmente es de la gestión del servicio. Hace dos, tres meses salió el modelo ETIL versión 3 2011 o 3.1 entonces ese modelo es un modelo que nos orienta cómo hacer la transición de administración de pacientes de TI a manejo y relacionamiento con clientes de TI. Estamos hasta aquí entonces es una práctica importante para poder cuidar el servicio y poder garantizar esa satisfacción. Todas nuestras organizaciones están enfrentadas a cambios. ¿Qué quiero decir que están enfrentadas a cambios? Cambia un esquema, cambia una regla, cambia el contexto y nosotros tenemos que hacer ajustes a nuestras organizaciones y cada vez que hay que hacer un cambio dentro de nuestras organizaciones a alguien se le designa que haga que las cosas pasen. Los cambios no ocurren solitos por arte de magia dentro de las organizaciones se necesita quien haga que las cosas sucedan. ¿Quién hace que las cosas sucedan en una organización? Es un líder de cambios, que es el líder de cambios, es un nombre elegante que le colocamos al líder de los cambios que es un gerente del proyecto. Y a través del tiempo nuestras organizaciones tienen que convivir con uno, dos, tres, veinte cambios a veces a la vez y manejar veinte cambios a la vez eso tiene una complejidad y para poder abordar la complejidad de hacer realidad los cambios se necesita tener un buen manejo de esa gestión de un cambio desde el punto de vista de planearlo de controlarlo de dirigirlo de administrar los riesgos el presupuesto las presiones todas las inquietudes que hay alrededor de un cambio eso lo aborda una ciencia y una práctica que es la gerencia de proyectos hemos entendido que varios de ustedes son líderes de proyectos en sus organizaciones entonces esa es otra práctica que debemos utilizar porque en tecnología los cambios son muy frecuentes estamos en un área profesional en donde nuestra ciencia y nuestra profesión se replantea aproximadamente cada siete o ocho meses entonces como se replantea con tanta dinamicidad necesitamos tener un buen estado físico para cambiar y ese buen estado físico para cambiar nos podemos apoyar en la recomendación de gerencia de proyectos y el marco de referencia el bien bajo versión cuatro por otra parte las compañías ya no están interesadas en que yo desarrolle una aplicación y otra y otra y otra y otra y haga el ciclo de vida tradicional porque no tiene sentido construir lo que ya está hecho no tiene sentido entrar a inventar la rueda o descubrir el arboatilio entonces hay unas aplicaciones empresariales que cada vez son más y más y más maduras y cada vez entienden más la problemática de cada tipo de negocio en donde nuestras organizaciones empiezan a un momento a llegar y decir tengo que desprenderme de una fauna de aplicaciones ¿qué quiere decir fauna de aplicaciones? muchas especies conviviendo en el mismo hábitat ¿cierto? y entonces que es muy complejo administrar muchas aplicaciones hemos llegado como compañía a llegar a organizaciones en donde hacemos el inventario de aplicaciones y recientemente en una compañía encontramos 94 aplicaciones entonces 94 aplicaciones que administrar que mantener que evolucionar que integrar eso es supremamente complejo y cuando uno empieza a analizar de esas 94 muy probablemente la mitad podrían estar cubiertas por un ERP las otras estarían cubiertas por un CRM las otras por una vertical de ese negocio ¿qué es vertical del negocio? si es un negocio petróleo pues todo lo que hable del negocio del petróleo si es exploración pues su problemática si es refinería su problemática si es una firma de telecomunicaciones la problemática de todo el manejo de la tarificación de las señales de la interconexión de la activación en fin si es un banco que abre la problemática de todo el manejo de las cuentas con todo el esquema de canje bueno todos los procesos asociados entonces cuando uno empieza a analizar uno debería como líder de tecnología buscar paquetizar los sistemas de información paquetizar es trabajar por grandes componentes y no por muchos componentes porque muchos componentes nos van a volver demasiado operativos y nos van a restar la capacidad para aportar más valor a nuestro negocio entonces esa es otra otra tendencia muy importante a manejar nuestras organizaciones cuando las aplicaciones no entran en ninguna de estos paquetes generales o sea ni es un ERP ni es un CRM ni es un sistema de gestión humana o no es un sistema vertical específico hay cosas que si toca desarrollar el software pero nosotros debemos desarrollar el software que no es fácil ubicar dentro del mercado y que va muy probablemente a tener una personalización importante para nuestras compañías entonces vamos a tener que empezar a dimensionar diseñar e implementar soluciones tecnológicas pero soluciones tecnológicas acorde al contexto que estamos viviendo no nos vamos a poner a desarrollar hoy en día una aplicación en una plataforma tecnológica que ni siquiera es integrable que ni siquiera está segura en fin no vamos a utilizar una tecnología que no esté compatible ni siquiera con la web entonces hay toda una generación desde el punto de vista de software y hoy en día cuando tenemos que abordar proyectos de desarrollo de soluciones de software tenemos que buscar desarrollarlas de acuerdo al contexto que estamos viviendo no nos vamos a poner a desarrollar soluciones para el futuro con las herramientas del pasado estrellarnos contra la pared entonces necesitamos adoptar nuevas tecnologías hace algunos meses aquí mismo dimos una charla sobre las tecnologías de la generación S así la llamamos nosotros en la compañía y es buscar capitalizar todos los estándares de web 2.0 nosotros internamente le llamamos generación S porque todos los componentes de las tecnologías web 2.0 empiezan por S entonces SOA ¿cierto? Service Management Synchronization que es computación móvil todo el tema de Security Management todo el tema de Software Best Practices en fin después ustedes la pueden consultar en nuestra página de la asociación y todos esos innovaciones tecnológicas hay que saberlas capitalizar dentro de nuestros modelos de aplicaciones para darles más día útil para no generar aplicaciones tecnológicamente rezagadas que generan más costos de mantenimiento por otra parte si ya estamos en un desafío de desarrollar una solución informática que no la podamos ni alquilar ni comprar hecha sino que nos toque abordar ese reto desarrollar software es de las actividades más complejas que hay en el mundo están todos de acuerdo complejas en el sentido de que tienen muchas variedades que atender y que su ciclo de vida depende no solo de la forma como desarrollamos el software sino de la forma como interpretemos la realidad del entorno entonces desarrollar software históricamente en el mundo es una de las profesiones o de las disciplinas con más riesgo creo que todos ustedes han escuchado o han visto los reportes del Standish Group ¿cierto? y los reportes del Standish Group dicen que de 100 proyectos de desarrollo de software aproximadamente el 70% de los proyectos fracasan de esos 70% que fracasan la mitad de ellos salen adelante pero generando una serie de inconvenientes y otros si terminan por perderse ese dinero invertido imagínense si ustedes una disciplina que le diga al mundo de los negocios la probabilidad de éxito es del 30% imagínense si ustedes que fuera la industria aeronáutica y dijeran nuestra efectividad es del 30% bienvenidos a nuestro vuelo ustedes dicen no o el 100% o nada ¿por qué? porque están en juego muchas cosas entonces desarrollar software debería abordarse con unas buenas prácticas y para desarrollar software existen modelos de cómo hacer software bien hecho y ese software bien hecho es lo que se llama aseguramiento de la calidad del software ¿qué quiere decir? que en todo el ciclo de vida del software yo siempre estoy velando por hacer las cosas bien anteriormente se hablaba de control de calidad de software porque era una mala herencia de la ingeniería industrial ¿se acuerdan que la ingeniería industrial anteriormente decía fabrique y al final revise el lote y si de ese lote el tanto por ciento es defectuoso rechaza el lote ¿alguno de ustedes se acuerdan de eso? eso era control de calidad y nosotros de una forma de pronto ignorante asumimos ese modelo y entonces la calidad del software solo la manejábamos como control de calidad ¿qué es eso? pruebas ¿cierto? entonces después de un ciclo de vida de no sé cuántos meses nos llegaba un producto y le buscábamos todos los escenarios a ver dónde fallaba y si fallaba lo devolvíamos y así era iterativo y yo no sé cuántas veces dependiendo del término y había aplicaciones que se desarrollaban en cinco meses y duraban cinco meses en gestión de defectos entonces uno dice eso no es lo más conveniente lo más conveniente es que cada cosa que se va haciendo se va haciendo en firme o sea a través de todo el ciclo de vida debo ir asegurando que las cosas están bien hechas desde que identifica un requerimiento desde que elabora un caso de uso desde que diseña una solución desde que entra a planear el tiempo que implica el esfuerzo que implica implementar eso a planearlo todo dentro de un proyecto a controlar el proyecto a administrar los riesgos y hay unas prácticas en donde nos dan recomendaciones cómo hacer software de una manera asegurable para evitar el riesgo de salir con unas cuentas tristes al final de ese proceso ¿quiénes deben aplicar el aseguramiento de calidad de ingeniería de software? pues quienes hacen software ¿cierto? entonces no todos de pronto estamos familiarizados con los diferentes temas que aquí estamos tratando pero cuando hay que desarrollar software hay que hacerlo bien hecho por otra parte hoy en día no solo nos pide que hagamos software bien hecho sino que lo hagamos volando que lo hagamos rápido entonces como que entra uno en un shock en un conflicto en donde dice pero quiere que lo haga bien hecho y ahora me pide que corra ¿cierto? entonces viene como ese conflicto de cómo manejar entregas rápidas pero con todo el aseguramiento del ciclo de vida del software entonces en ese hay unas propuestas de desarrollo ágil la tendencia de desarrollo ágil al principio era menospreciada por muchos de la comunidad de desarrollo de software pero en este momento las propuestas han manejado una madurez tan interesante y unas propuestas tan armónicas que uno encuentra eco en esas metodologías para desarrollo ágil de software sin perder la calidad entonces hay modelos como el de Scrum para poder desarrollar proyectos de software de una forma más ágil más ágil anteriormente decían si lo quiere ágil entonces es folclóricamente ¿cierto? y si lo quiere con una metodología le vale más y me demoro más tiempo hoy en día el mundo de los negocios no está dispuesto a ello ellos quieren soluciones oportunas pero también de calidad y además de eso uno dice si tengo que desarrollar soluciones rápido y con calidad si las voy a desarrollar a pedal imposible ¿estamos? entonces uno tiene que apalancarse en herramientas de software que hagan software no puedo seguir haciendo software a dedo porque no voy a tener ese mismo nivel de efectividad entonces tengo que apoyarme en frameworks o herramientas como herramientas case en donde yo modelo el diseño algunas reglas de los negocios y le digo a ese software genéremelo en software que lo quiero en Java genéremelo en Java no que lo quiero en .NET genéremelo en .NET no que tenga una plataforma de otra generación por decirlo un Visual Fox Pro o un RPG un Cobo no sé plataformas a veces que ya no deberíamos estar utilizando pero todavía se presentan esos casos que yo pueda modelar la solución y generar el software sin que eso implique volver a rehacerlo ya hay software para eso ya está muy maduro y afianzadas en el mercado y uno encuentra herramientas que le permiten a uno concentrarse más en la arquitectura de la solución que en tirar código habrá cosas que sí hay que hacer desde luego pero estas herramientas le pueden darnos a productividad y por qué ignorarlas entonces otra buena práctica el otro tema es garantizar la unicidad de las bases de datos cada aplicación tiene su esquema de persistencia y ese esquema de persistencia va a llegar a una base de datos y cuando uno empieza a ver quién dimensionó la solución pensó en él casi en soluciones departamentales y cuando uno menos se da cuenta por ejemplo la información del cliente está en tres o cuatro aplicaciones pero la dirección del cliente está en una y en otra y por lo general no concuerda en la una con la otra y además de eso los teléfonos del cliente están en diferentes fuentes de información y va uno a mirar la integridad entre esta información con la otra con la otra y no hay esa integridad entonces le tocamos hacer sesiones de conciliación de la información que realmente si estuviéramos hablando en términos de fútbol eso es puros pases laterales eso no mete goles eso nos retrae nos distrae de los objetivos y entonces deberíamos buscar un esquema de independientemente de toda la gran cantidad de fuentes de información virtualizar todas esas fuentes de información en unas bases de datos maestras algunas veces se le llama esto el dato único si estoy hablando desde el punto de vista comercial es el cliente único si estoy hablando desde el punto de vista del beneficiario es el beneficiario único si estoy hablando desde el punto de vista del proveedor es el proveedor único y que yo a través de esas tecnologías y esos modelos de referencia haga una actualización sobre una base de datos virtualizada y que esa tecnología sincronice las demás y si necesito una consulta haga una consulta a una sola base de datos virtualizada y esa base de datos virtualizada se encarga de traerme la información de una manera consolidada y no estoy corriendo el riesgo de ir a la fuente no apropiada entonces muchas de nuestras compañías cuando están abordando un tema de integridad de información de unicidad de información van a implementar sistemas de información que demandan alta calidad de los datos pues desde luego necesitan entrar a apoyarse en esta práctica en esta propuesta y ya llegando a la capa física tener un servidor para cada aplicación pues eso puede dar desempeño puede tener control en fin pero cuando ya tengo muchas aplicaciones y llego a mi data center y es una granja de servidores y encuentro 80 90 servidores y todos hay que administrarlos hay que sacar el backup hay que velar por el desempeño del procesador de la memoria el disco duro y manejar todos estos temas y aplicaciones unas creciendo más que otras y empiezo así que este servidor ya está llegando a su punto entonces voy a tener que bajarlo subirlo a otro servidor enriquecerle sus capacidades en fin y empiezo uno a ver que eso es un desgaste impresionante entonces hoy en día hay otra práctica para eso y dice en lugar de tener muchos servidores tenga máquinas robustas y esas máquinas robustas dentro de esa máquina virtualiza varias máquinas y entonces puede administrar de una manera mucho más razonable y más armónica que si esta aplicación va creciendo le amplío el disco le amplío la memoria le amplío el procesador y empiezo a crecer de una forma más flexible entonces la virtualización la consolidación de data center y por qué no la tercerización del data center es otra práctica importante que hoy en día uno dependiendo el tipo de organizaciones empieza a tenerla en su agenda de proyectos entonces llegamos por ejemplo a una organización y nos dan la oportunidad de liderar la gestión de tecnología en nuestra organización y uno empieza a encontrar problemas de diseño de negocio problemas que es muy costoso el licenciamiento de la administración que no hay resultados en fin y eso va a encontrar una serie de problemáticas y uno dice las mejores prácticas pueden ser esa carta de salvación que nos pueden orientar cómo abordar la complejidad de estos temas de una manera más coherente más estructurada y más gobernable eso es lo que quiero yo voy a un poquito más en detalle entrarlo a expandir en estos próximos minutos pero si vemos la hilaridad de todas estas mejores prácticas lo interesante de todas estas mejores prácticas es que no son divergentes no explico el uno no contrarresta el otro fíjense que cada una tiene un propósito específico con arquitectura empresarial yo no estoy hablando en contra de seguridad de la información o en contra de un sistema de información empresarial todas empiezan a converger y a hacer como ponerse de acuerdo para apoyarme en mi gestión de tecnología de información todos tenemos claro el principio de paranoia ¿cierto? paranoia es que la persona dice todo el mundo se puso de acuerdo para hacerme mal ¿cierto? y las personas paranoicas ven a alguien y dicen este ¿cómo me va a hacer daño? siempre tienen su pensamiento a eso las mejores prácticas tienen la paranoia invertida o sea todas ellas se han puesto de acuerdo para darnos apoyo para que podamos hacer una mejor gestión de tecnología supongamos que yo diga ignoro las mejores prácticas y voy a hacer la gestión a mi estilo y me da buen resultado bueno eso puede ser una buena práctica no quiere decir que las mejores prácticas es lo mejor que hay en el mundo es lo que en el mundo se considera la mejor manera de abordar una complejidad entonces ¿por qué negarnos la oportunidad de conocerlas de comprenderlas si ahí pueden estar todas esas vitaminas que van a nutrir nuestro ejercicio profesional ¿estamos? entonces vamos a abordar este reto ya después de haberla recorrido y habernos puesto de acuerdo vamos a abordar este reto con esta gente primero ¿por qué nuestras organizaciones están presionadas a resultados basados en tecnología? hacer una revisión muy general ya he hecho la introducción de esos temas el otro ponernos en los zapatos de quien lidera tecnología en una organización quien lidera tecnología en la organización aquí en Colombia le decimos el jefe de sistemas o el vicepresidente de tecnología ¿cierto? pero a nivel internacional no se le dice así se le dice el CIO o el CTO el CIO quiere decir el jefe de informática ¿cierto? el jefe de informática y el CTO el jefe de tecnología pueden darse los dos tipos de roles dependiendo del modelo que tenga la organización pero pongámonos en ese rol si él tiene que garantizarle buenas tecnologías para que los negocios salgan adelante ¿cómo abordar ese reto? porque para eso fueron las mejores prácticas para dar alternativas para enfrentar la problemática de los problemas después voy a ampliar un poquito este detalle que hemos visto de este panorama de las mejores prácticas ya empecé a introducir por qué todas estas prácticas convergen ya cada vez son más armónicas y luego sí empezar a hablar de los beneficios de cada una de estas prácticas esos son los temas que quiero entrar a tratar ya después de haber hecho esta introducción ¿de dónde sale toda esta ponencia sale de haber hecho un análisis de diferentes compañías en Latinoamérica? no estoy aquí contemplando otro tipo de compañías sino en las que hemos tenido la oportunidad de plantear alternativas de solución entonces sale de haber revisado banca pensiones seguros tecos petróleo ingeniería y construcción gobierno manufactura y producción industrial comercializadoras educación superior servicios públicos casas de software y firmas de consultoría este es el ejercicio que nosotros hemos llegado a desarrollar en varias de estas compañías que aquí alcanzo a citar en el material entonces vayamos al primer tema y es porque hay que entrar a ponerle atención al tema de apalancamiento de los negocios en tecnología ya lo debo de la introducción porque quiero expandirlo un poco sobre todo con los temas muy puntuales que me van a servir de apoyo para el resto de la presentación ¿cuántos de ustedes tienen claro el concepto de apalancamiento? apalancamiento es que yo me apoye en alguna herramienta en algún instrumento que me permita lograr iguales o mayores resultados sin tanto esfuerzo por ejemplo cuando vamos a reemplazar el neumático o la llanta de un carro uno utiliza una palanca esa palanca es el gato hidráulico ¿cierto? si no tuviéramos el gato hidráulico ¿qué tocaría hacer para cambiar la llanta? ¿pero de cuántos? por lo menos cuatro personas más piedras ¿cierto? y levantar apoyar quitar volver a levantar poner volver a levantar en fin todo eso tiene un esfuerzo pero si tengo el gato hidráulico me apalanco en el gato hidráulico y con esa tecnología yo puedo resolver problemas que si no lo hago apoyado en ella me generaría unos costos superamente altos los negocios hoy en día necesitan de tecnología sin tecnología es muy difícil que un negocio salga adelante muy difícil hasta una tienda de una esquina demanda tecnología hoy en día y empieza uno a ver una gran realidad de por qué demandan las organizaciones tecnología y por qué van a demandar más y más y más y más tecnología el problema que tienen la mayoría de nuestras compañías es que no son organizaciones sino que son negocios o son empresas no todas las compañías son organizaciones se dice que una organización es un conjunto es un sistema un conjunto de partes que interactúa con esa mente entre sí para lograr un objetivo y cuando las organizaciones empiezan cuando es una organización hay interacción armoniosa y hay objetivo pero cuando la interacción no es armoniosa o cuando no hay objetivo entonces no es una organización es solamente una compañía y lo que vemos es que estamos trabajando en compañías compañías que no tienen un buen diseño no las pensaron bien para armonizarlas ni las pensaron de acuerdo a las posibilidades que la tecnología nos da una forma de representar una organización es eso un conjunto de partes interesadas se le dice interesadas porque están buscando algo a cambio ¿cierto? entonces el empleado busca algo a cambio el cliente algo a cambio el accionista busca algo a cambio y todos se conectan o interactúan con una organización a través de procesos para lograr un objetivo ¿cuál es el objetivo? que cada uno de estos perciba un beneficio por eso se llama parte interesada entonces el reto para quien diseña un negocio es ¿cuál debe ser el modelo de mi negocio para que los empleados estén satisfechos desde el punto de vista de remuneración con condiciones de trabajo el cliente perciba un producto un servicio de calidad a precios razonables el accionista tenga unos buenos márgenes de rentabilidad las instituciones regulatorias reciban información o si es con impuestos le paguen correctamente los impuestos los proveedores le cumplan negociado así eso es una organización y resolver los problemas de diseño en las organizaciones es algo supremamente complejo porque uno lo que ve es compañías no organizaciones muy probablemente veo una compañía en donde el accionista recibe dinero tumbando a los clientes maltratando a los empleados jugándole sucio a la DIAN y además de eso toreando a los proveedores entonces eso no es una organización eso es una única compañía ¿cierto? entonces el propósito es entrar a diseñar una organización que de verdad armoniosamente genere beneficios entonces cuando uno empieza a ver de qué manera diseño una organización para que todas estas partes de una manera balanceada perciban un beneficio si utilizo los medios tradicionales es imposible imagínense ustedes cómo puedo lograr vender más sin tener más vendedores imagínense ustedes cómo puedo tener un mejor esquema de servicio sin tener tantos centros de servicio cómo puedo llegarle a más clientes en diferentes partes del mundo con una infraestructura a costo razonable sin tecnología es imposible que hayan hoy en día organizaciones es muy difícil y por eso cuando las organizaciones no han hecho bien su trabajo de diseño las organizaciones empiezan a pagar las consecuencias de sus descuidos de diseño ¿cuáles son las consecuencias? deterioran las relaciones de sus miembros de la comunidad que son estos partes interesadas que se llaman stay hold hay un tema importante que aseguran el diseño que el stay hold perciba valor ¿alguno de ustedes me puede decir que aseguran que el stay hold perciba valor? desde el punto de vista de diseño que intervengan en el proceso de diseño muy bien bueno que intervengan en el proceso de diseño claro porque es un esquema de negociación pero que el proceso esté diseñado para entregarle el valor ¿soy claro? cuando alguien me dice a mi ¿cómo puedo saber si la organización está bien diseñada? pues yo digo lo primero que tú expresas tengo que tener clara la perspectiva el valor del stay hold pero el segundo tengo que diseñar un proceso que ponga a mover a todos los stay hold para satisfacer ese stay hold por eso para cada stay hold las compañías deben diseñar mínimo un proceso ¿si soy claro? para el cliente diseño un proceso por ejemplo de ventas otro mercadeo otro servicio al cliente porque esos procesos son los que aseguran que el percibe el beneficio para los empleados un proceso de talento humano para los proveedores de compras para los accionistas la contabilidad para el gobierno a los temas de impuestos la parte tributaria toda organización debe tener muy bien diseñados los procesos para que los stay hold perciban valor cuando esos errores de diseño están en las organizaciones empiezan a darse estos resultados pues ya no perciben valor hay pérdidas de rentabilidad y que es jugar de dinero fraudes incumplimiento de regulaciones en más se genera desconfianza dentro de los stay hold y ese es el problema que estamos viendo en todo el mundo ya la gente no confía ni en algunas instituciones gubernamentales fíjense problemas como Grecia o como otros países de Europa que no generan confianza y en peligro están metiendo la economía mundial entonces las compañías por un error o una irresponsabilidad en la forma como fueron diseñadas entraron en un enfoque entrópico entrópico es una ley física que dice que todas las cosas tienden a desgastarse tienden a degradarse y entonces cuando no se contrarresta el problema de diseño las organizaciones entran a un deterioro en sus condiciones y ese deterioro en condiciones lo llevan a diferentes problemas unas ya no sé en cuál puedan ubicar a sus compañías pero unas están congeladas en el pasado y entonces al estar congeladas en el pasado realmente están planeando la sepultura otras empezaron a hacer algo y van en caída otras ya están en el abismo otras están saliendo del abismo otras están evitando el abismo otras están empezando a ser ya competitivas otras están moviendo a ser mi ejemplo un referente y otras ya son líderes en el mercado pero las compañías que no han tenido cuidado de su diseño pues realmente o se congelan o el cauce normal es caer y por eso las organizaciones tienen que ser muy cuidadosas de revisar mejorar y fortalecer su diseño y desde el punto de vista que ese diseño contemple el potencial tanto del talento de la gente como de las tecnologías noticias no voy a ponerme a publicar aquí pero miren cualquier noticia de economía de negocios las perspectivas que se presentan entonces uno empieza a decir a donde lleva esos descuidos en la forma como se aborda la gestión de las compañías en otras palabras el no aplicar unas buenas prácticas a donde ha llevado a las compañías en este entorno de la economía que se llama la no economía del mundo no se tolera la destrucción de valor estamos en un entorno muy exigente no es un entorno paradisiaco como algunas veces tuvimos el entorno paradisiaco es donde hay más demanda que oferta si estoy claro cuando hay más demanda que oferta yo puedo hacer las cosas mal y siempre entender clientes ¿cierto? porque hay más demanda ¿cierto? que oferta pero cuando la oferta y la demanda está equilibrada si yo hago mal las cosas de una vez me castiga la generación de valor entonces muchos de nuestros negocios de acuerdo a esos problemas de diseño unos están sufriendo los cambios quieren ignorarlos y dicen desde que no vean el problema meto la cabeza debajo de la arena y no pasa nada pero después pues pague las consecuencias otros están apagando incendios tras apagando incendios tras apagando incendios es más adquieren tanta capacidad de apagar incendios que el día que no hay incendios los generan para sentirse en su salsa o sea empiezan a haber pirómanos dentro de las compañías ¿cierto? pero lo ideal no es eso lo ideal es que las compañías estén previniendo el impacto de los cambios y estén de una manera proactiva dejándose orientar para actuar coherentemente y poder entrar a superar cada cambio resolver los problemas del mundo de los negocios demanda apalancamiento ¿qué quiere decir apalancamiento? buscar apoyo buscar ayuda hay diferentes tipos de apalancamiento por ejemplo si una empresa no tiene liquidez hay apalancamiento financiero que es apalancamiento financiero pues buscar capital por ejemplo en los bancos y buscarlo para que ese capital yo lo pueda poner a producir y además de que pague los servicios de la deuda me genere mi utilidad eso es apalancamiento financiero hay apalancamiento humano y es buscar gente competitiva y competente para resolver una problemática y no tener gente incompetente que lo que hace es que me frena pero hay otro apalancamiento que es el que hoy quiera que realicemos y es el apalancamiento en mejores prácticas mejores prácticas que sin tener que pagar el costo del aprendizaje de muchas compañías nos podemos beneficiar de ello ¿soy claro? esas son las mejores prácticas son recomendaciones que nos ayudan a enfrentar nuestros retos de la mejor manera si tenemos que correr la carrera ¿con cuál cogemos? ¿con una práctica obsoleta o con una práctica reciente corremos la carrera con esta donde cada hueco lo siento en el alma o corro con una que tecnológicamente desde el punto de vista de diseño me da mejor desempeño o si realmente la asociamos como que tenemos que manejar el carro de la empresa y la empresa es un carro ¿cierto? ¿en qué me voy a basar para tomar las decisiones en el manejo del carro asociándolo a una empresa con retrovisor con valorámico o sacando la cabeza por la ventana o mejor con el GPS que me puede decir incluso que mañana va a haber un paro que va a haber un desvío por tal parte que hay inundación que hay una reparación y me puede optimizar la ruta nuestras compañías podrían apalancarse en unas prácticas tradicionales o en unas mejores prácticas que desde luego nos permiten tener mejor efectividad en las cosas que hacemos narraba hace un rato enfrentar el futuro con los paradigmas y herramientas del pasado no garantiza efectividad en las estrategias ahora esa es otra forma de decir lo que dijo Albert Einstein dice no tiene mayor no es mayor signo de locura que hacer lo mismo de la misma manera y esperar que las cosas cambien o sea el copy-based no es la solución hay que buscar mejores y diferentes maneras que permitan lograr resultados diferentes si vamos a evaluar a nuestros líderes por los resultados no por como hablan como visten como viven si vamos a evaluar a los líderes de nuestras organizaciones por los resultados uno empieza a decir si la persona ha adoptado buenas prácticas los resultados tienen que dar buenos pero si la persona no da resultados muy probablemente sus prácticas no son las apropiadas y es el momento para que refresquen las ideas y que las personas con una posición de humildad se den la oportunidad de explorar oportunidades de cómo hacer mejor las cosas acá en occidente nos cuesta trabajo hacerlo pero en el oriente no porque los orientales ellos de por sí en su filosofía dicen siempre habrá alguien de quien aprender si han escuchado hablar de los principios del legado del benchmarking dice siempre habrá alguien de quien aprender segundo una vez encuentre ese maestro debo competir con ese maestro porque en la competencia es donde se aprende y en la competencia el propósito de la competencia no es competir sino el propósito de la competencia es superar al maestro entonces ¿dónde arranca el éxito de la industria oriental en que ellos dicen siempre habrá alguien de quien aprender cuando lo encuentran compiten porque en la competencia se aprende pero el propósito no es competir el propósito es superar a ese maestro entonces ¿qué pasa? esa esa mecánica que se llama el benchmarking deberíamos tenerla para decir de qué manera puedo gestionar mejor la infraestructura de qué manera puedo gestionar mejor las aplicaciones de qué manera puedo gestionar mejor la seguridad de la información de qué manera puedo gestionar mejor el diseño del software el desarrollo del software todo eso son mejores prácticas y la tecnología apalanca muchas de las estrategias de los negocios hoy en día yo quise resumir en un slide para qué se hizo la tecnología pues se hizo para hacer viable la supervivencia de las organizaciones en esta época para mejorar la productividad mayores resultados con menos recursos para mejorar la calidad de vida de las personas que están dentro de la organización y para asistir la toma de decisiones la tecnología toma una organización no en red sino enredada ¿cierto? y la vuelve una organización mucho más administrable en donde la tecnología se convierte en el medio para que la organización alcance su fin hoy en día hablamos de organizaciones centradas en el potencial de las tecnologías de información a esas organizaciones las llamamos los e-business e-business no es negocios en internet solamente e-business es tecnologías que le sacan el buen provecho a las tecnologías de información ese tipo de organizaciones en red son organizaciones más eficientes más flexibles más orientadas en resultados y no tanto en actividades entonces desde ese contexto esa es la realidad del mundo de nuestros negocios y demandan tecnologías pero demandan soluciones rápidas y de no tan alto riesgo que el riesgo esté más controlado y cuando viene esa realidad del mundo del negocio y el potencial de tecnología viene y sale en escena el CIO y viene el CIO y le dice bueno y que vamos a hacer para poder enfrentar estos retos de una manera ágil y segura y empieza el CIO a veces si no tiene el conocimiento de estas mejores prácticas muy probablemente improvisar y empezará a correr el riesgo de esas improvisaciones hoy en día a la gente se le ubica para crear resultados no para que cumpla horario no para que hable bonito no para que vista bonito sino para que sus decisiones y sus acciones produzcan resultados dentro de la organización y a nosotros en tecnología se nos mide con estas cinco variables objetivas no son subjetivas que es la tecnología cada vez es más barata ustedes me responderán la tecnología cada vez mejora el servicio si hay más satisfacción de los clientes de tecnología la tecnología cada vez más alineada a los planes de desarrollo a la estrategia de negocio o rancho aparte como decimos la tecnología cada vez tiene riesgos más controlados o cada vez hay más incidentes de seguridad la tecnología la estoy entregando más oportunamente si ustedes se ponen en los zapatos del CIO y el CIO tiene que mostrar al final de cada periodo que el servicio es más barato pero si sale con las cuentas no, este mes salió más costoso el servicio y además de eso dice y este mes ya no tengo casi gente para atender entonces pacientes ¿cierto? el tema es no tengo tiempo de alinear la estrategia mi día a día me consume y entonces el negocio por un lado y el día por el otro cada vez más fracasos más perdidas más inversiones improductivas y además de eso nos piden una solución y digo para el año entrante y por la tarde ¿cierto? porque cada vez me demoro más y más y más en la entrega si tengo que resolver esto ¿será que los métodos tradicionales me ayudan a enfrentar esa complejidad? difícilmente tendría que buscar otra manera para abordar la complejidad de esta exigencia y eso es lo que buscan las mejores prácticas apoyar todo este contexto Gartner por ejemplo dice que las prioridades que tienen hoy en día los negocios es mejorar sus procesos y ahí habrá alguna mejor práctica de tecnología para eso Dice las empresas quieren reducir los costos ¿cómo se reducen los costos en una compañía rápidamente? con tercerización y con automatización ¿estamos? entonces otra vez presente la tecnología porque cuando uno implementa tecnología pues desde luego automatiza el esfuerzo conocimiento y experiencia de la gente ¿estamos? la tecnología tiene ese beneficio si antes 20 personas hacían algo de pronto la aplicación solita lo puede hacer y entonces hoy en día la aplicación cobra la aplicación paga la aplicación factura ¿sí? me voy a entender en esto por ejemplo estamos manejando un proyecto en donde la tecnología el propósito era que la tecnología facturara más uno de nuestros clientes es la Secretaría de Movilidad de Bogotá y entonces necesitábamos con tecnología facturar más ¿ustedes creen que lo logramos? claro tenemos cámaras toman por minuto fotos, fotos, fotos pálidos si está pico placa consulto el RUN si tiene el SOAD al día si tiene la revisión tecnomecánica y si no facturo ¿cierto? y no necesito humanos para eso ¿soy claro? entonces la tecnología me puede reducir costos facturar más incrementar el uso de la información para tomar decisiones muchas empresas se quejan de que no tienen información para tomar decisiones y cuando uno implementa modelos de BI las empresas nos dimos cuenta que no teníamos la capacidad de tomar decisiones con tanta información pero el tema es que las organizaciones quieren información para poder mejorar su toma de decisiones mejorar la efectividad de la gente entrar a retener mejor los clientes si yo me pongo a leer toda esta lista ¿cuál es el componente el mínimo común divisor de todo eso? tecnología entonces yo tengo muchos colegas que después de varios años de estar ejerciendo la tecnología ya dicen yo me voy a montar otro negocio ya no quiero más tecnología porque dicen esto es muy complejo es muy cambiante etcétera y me preguntan y yo digo no yo sigo yo sigo apasionado por lo que hago porque sé que siempre habrá retos siempre habrá oportunidades y que es un mercado cada vez más y más y más creciente ¿las personas que más dinero ganan en el mundo ¿a qué negocio se dedican? a tecnología ¿sí? a tecnología ustedes miran el top de las personas con más riqueza y es porque han hecho una buena gestión de la tecnología Larry Ellison el difunto Steve Jobs Bill Gates Carlos Slim Mark Zuckerberg pero no voy a mencionarlos a todos hasta hay 5 indios ahí ¿cierto? en donde ellos a través de el potencial que tiene la tecnología han hecho riquezas entonces la tecnología se hizo para eso pero hay que saberla utilizar no sacarse los ojos con tecnología sino saberla canalizar un resultado y eso es lo que las organizaciones esperan de nosotros que aprovechemos el potencial de estas prácticas para analizar una mejor operación una excelencia operacional mejor servicio al negocio más ventajas competitivas que el portafolio de los productos y servicios de nuestras compañías cada vez tengan más componentes tecnológicos para que desde luego haya más desarrollo en este esquema muchas de esas estrategias de los negocios porque estos de los negocios empiezan a caer en proyectos de tecnología que no los debería abordar con unas prácticas improvisadas en el pasado la gestión de TI era todo yo todo yo hace 10 años entonces yo hago algo y lo menos relevante lo contrato pero hoy en día nos dicen mire concéntrese en la vertical del negocio y el resto de la nube si es claro y en ese momento estamos no podemos aplicar los paradigmas de esta época a esta época porque a qué horas vamos a dar soluciones oportunas a un costo razonable con riesgos más controlados con más alineamiento al negocio habrá necesidad de apoyarse en mejores prácticas bueno entonces ya hice la venta ¿qué son mejores prácticas? mejores prácticas son las recomendaciones que se dan para abordar un reto de una manera más eficiente hay mejores prácticas en ventas en compras en logística en gestión humana pero aquí quiero hablar de las mejores prácticas que mencioné hace un rato y es las mejores prácticas de gestión de TI y esas 12 que enumere o 13 que enumere aquí están los logos de ellas y esas prácticas no deberíamos ignorarlas porque lo que nos dicen las mejores prácticas es bueno usted está haciendo las cosas así no se ponga a hacerle remiendos a lo que hace le dice más bien mire que dice la mejor práctica mire ese espejo uno cuando se mire en el espejo puede identificar en qué áreas está bien y en cuáles hay que hacer correctivos ¿cierto? para eso es un espejo entonces yo digo voy a mirar la gestión del servicio ah esto lo estoy haciendo bien esto lo puedo hacer mejor ¿qué debería yo hacer? no hacerle remiendo a esto debería adoptar la práctica ¿soy claro? ¿de qué? así se debe diseñar una organización con tu gafo me miro en ese espejo y capitalizo ¿les qué? algunas personas dicen pero es que tengo que aplicar todas las prácticas a la vez no la que más necesite en el momento apropiado si mi problema es de diseño organización muy probablemente aquí si el problema es de mi gubernabilidad si el tema es de desarrollo de software no sé cuál sea la problemática pero para cada tema hay unas prácticas que están ahí dispuestas para que nosotros las capitalicemos y para que tengamos un modelo de gestión más armónico ¿sí? más armónico más sinfónico bueno soy pianista y guitarrista y me gustan los temas de música pero cuando uno quiere que el resultado de la música suene armonioso uno diseña la partitura diseña todo lo que hay que hacer y se lo entrega a los diferentes roles cada cual sabe qué hacer en qué momento hacerlo y de esa manera si todo se cumple de acuerdo a ese buen modelo el resultado es armonioso ahora hay gente que toca la música de estilo papallera y es improvise improvise a ver qué le sale y entonces alguien se inspira con una melodía y el otro le sigue y a veces improvisa bonito ¿cuál es el problema de eso? el día que yo le diga repita la práctica wow surgió de la inspiración saben que la inspiración depende del estado de ánimo entonces si la persona está alegre pues hace una melodía tropical si la persona tiene una decepción amorosa entonces es una canción de despecho si la persona está enamorada entonces es una melodía sentimental imagínense si usted es un artista empresarial como sería el sub y baja del modelo de gestión entonces las mejores prácticas lo que buscan es no tener un esquema centrado en él sino un esquema más armónico que obedezca a un buen diseño todos esos modelos que les comenté que aquí los coloco en el diagrama que Gartner publica todos esos modelos fueron hechos con un propósito vuelvo y digo es la paranoia invertida fueron hechos para beneficiar a las organizaciones ahora si los uso o no los uso ya esa es una decisión de la compañía por ahí decimos acá en Colombia la ignorancia es atrevida ¿cierto? entonces a veces el desconocer la mejor práctica no quiere decir que no existan soluciones para poder apoyar fíjense hay respuestas para mejorar el diseño de la organización para mejorar todo el ciclo de vida del software para manejar el servicio para mejorar los procesos para administrar los riesgos y para todo eso hay mejores prácticas y deberíamos darnos la oportunidad de conocerlas y de adoptarlas las mejores prácticas no llegan a una compañía por accidente llega porque hay un ciclo de vida de adopción las tecnologías y las mejores prácticas fueron inventadas fuera de la empresa y para traerlas a la empresa tengo que adoptarlas tengo que adoptarlas para poder fortalecer la compañía ahí es donde empiezan a haber alguna serie de dificultades para adoptar tecnologías hay muchos libros que hablan de adopción de tecnología y de cada tecnología como tal pero primero las tecnologías se deben adoptar con un propósito no es por moda sino es con un propósito por eso tengo que identificar cuál es la problemática de destrucción de valor y allá enfocar esa necesidad a través de un caso de negocio o sea cómo voy con esto a generar más utilidad ahorrar costos a generar nuevos beneficios pero la adopción de una de estas mejores prácticas no se compra hay que construirla soy claro en la diferencia alguien puede llegar y sacar una licitación es una licitación para para implementar por decir algo autógrafo y dice la compré con un tercero y me la entrega ya empaquetada no eso no es así eso es un proceso que tiene un ciclo de vida o sea se coincide así como con los animalitos nace crece se reproduce se muere y las tecnologías podrán morir o no claro que sí cuando llegan a la obsolescencia por ejemplo tú tienes una tecnología de EFP en Cobol hay que planearle la estructura alguien puede llegar y decir no la sigo usando la sigo usando o ¿quién de nosotros seguiría usando un Renault 4? uno dice no, no esa es una tecnología que ya hay que matarla y darle paso a otra Steve Jobs nos enseñó eso muy bien es un legado que nos dejó si estamos de acuerdo el Ipod el Iphone el Ipad el Ipad 2 y bueno esperemos que han aprendido la lección pero siempre él mataba sus productos para poderlo seguir evolucionando entonces hay una necesidad que coincide hay que hacer familiarización para poder entender la complejidad del caso hay que crear un modelo de gobierno y es alinear esto a que no sea un cacharreo sino que esto tenga un propósito que se tomen decisiones en foco de negocio valorar qué tan madura está mi práctica versus esas prácticas ¿se han escuchado hablar de los análisis? los análisis de breve y es qué tan lejos estoy de adoptar una práctica formular formular un camino a seguir de acuerdo al grado de madurez si estoy cerca pues el camino es más cerca si estoy muy lejos pues tendré que arrancar de cero empezar a hacer una gestión de despiegue y de cambio en tu organización y ejecutar prioritariamente un portafolio de proyectos que permitan adoptar esa práctica y luego empezar a retroalimentar para perfeccionarla dentro de su esquema ¿estamos? entonces todas estas tecnologías se pueden adoptar si somos conscientes de que no es una compra es un proceso de ciclo de vida que hay que dar y ese proceso de ciclo de vida necesita gente valiente gente determinada pero que se hagan las cosas en orden aquí no aplica la ley conmutativa la ley conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto aquí no aplica aquí el orden de los factores si altera el producto y las tecnologías y estas mejores prácticas deberían manejarse dentro de ese contexto hay muchos diagramas de cómo adoptar tecnologías la parte de la fase concepción hasta que llega y llega y se rezaga y luego sigue otra y otra y así eso aplica también a las mejores prácticas de negocio cada una de estas prácticas tiene un propósito le invertí un buen tiempo al principio sobre esas doce para posicionar la imagen de las doce pero cada una de esas tiene un propósito por ejemplo miremos la primera arquitectura empresarial no debe ser por moda no debe ser por moda debe ser con un propósito ¿para qué esa arquitectura empresarial? para orientar el rediseño de una organización que está destruyendo valor si la organización está destruyendo valor pues eso demanda una cirugía meterla en el quirófano y empezar a hacer una cirugía reconstructiva para que otra vez quede bonita y TOGAF es eso es un marco de referencia que orienta cómo revisar actualizar y fortalecer el diseño de una organización pero con un propósito no es generar un repositorio de planos o como decía una persona esta semana de componentes de documentación que dicen que es la componentoteca ¿cierto? de documentos no para eso no es arquitectura empresarial es para que la organización sobreviva para que la organización sea viable en el momento y en el futuro eso es arquitectura empresarial y TOGAF es una buena práctica un marco de referencia que orienta cómo hacer arquitectura empresarial cómo hacerla desde el punto de vista de diseño y negocio desde el punto de vista de aplicaciones desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de información y me da todas unas listas de chequeo para poder entrar a revisar si la organización está bien diseñada en cada una de esas fichas muy probablemente si mi foco está aquí pues haré la labor acá pero aquí necesitaré involucrar a otras personas que tengan esa capacidad de influenciar el cambio allá si le dicen a uno haga arquitectura empresarial pero esto déjenmelo quieto uno le dice ¿sabe qué? mejor no hagamos nada ¿por qué? porque estaría yo estrellándome permanentemente contra la pared eso es arquitectura empresarial entrar a decir diseñe negocio adopte nuevas tecnologías fortalezca a la gente y ahí sí los resultados vendrán por añadido para eso se hizo la arquitectura empresarial para llevar un diseño que en el presente destruye valor en arquitectura se le dice as is con el baseline y llevarlo a otro diseño que se llama el deseable y viable que se llama el nubivo el target pero primero tengo que hacer una valoración luego tengo que dimensionar el escenario a seguir y luego construir una estrategia que me lleve hacia allá uno dos tres entonces eso es lo que dice esta práctica y apoya vuelvo y digo el diseño de los negocios para que no se generen esos llamamos así esos malos diseños y esto no es arquitectura esto esto es una compañía ¿cierto? eso sí es una organización es llegar a pensar en eso pero en todas las dimensiones identificar stakeholders cómo cuál es la estrategia con qué productos y servicios le voy a llegar cuál es el poder de negocio cuáles son los procesos de negocio como dije los que generan valor cuáles son las competencias de mi gente el modelo de toma de decisiones y el gobierno los sistemas de información el modelo de información de base de datos y de infraestructura a veces a nosotros nos dicen haga esto de aquí para abajo uno puede armar un engendro y es que construyo algo que nada que ver con esto ni con esto ni con esto ni con esto y entonces después dice le quedó mal y uno dice pero yo hice mi mejor esfuerzo entonces por eso arquitectura empresarial dice no revise las cosas en cascada que de acuerdo a este modelo diseña este esquema si soy claro con lo que propone arquitectura empresarial es entrar a revisar el diseño de cada una de esas capas que se le dice dominio y entonces debo entrar a revisar el ASIS o sea cómo está hoy y cómo debería ser el TUBIC de la estrategia de todo el gobierno de las proyecciones de los procesos de las competencias de mi gente de mi sistema de información de las otras aplicaciones de la información y de la infraestructura y en eso se concentra la arquitectura empresarial en resolver esa pregunta que ajuste le o practicar a la organización para que de verdad en prueba de escritorio genere valor la mayoría de nuestras organizaciones dicen echando a pique se aprende entonces arrancan a hacer cosas y no resulta y dice bueno perder es aprender volvamos a intentar y eso no es lo que dice arquitectura empresarial arquitectura empresarial lo que dice es replantear el diseño desde su código genético que son esas nueve áreas que acaba de nombrar ADN es el código genético como la oruga que hace metamorfosis y se convierte en mariposa la arquitectura empresarial es una disciplina una buena práctica para entrar a orientar los esfuerzos de las compañías una compañía que no tiene arquitectura empresarial cada cual le apunta a su lado cada cual le apunta a su lado y después entre ellos se sacan chispas y entonces empiezan a deteriorarse en sus niveles de liderazgo en su motivación y eso no es por culpa de las personas sino porque la organización no jalona los proyectos que construyan una arquitectura mejor de ser eso es arquitectura empresarial para lograr arquitectura empresarial pues hay que realizar el mapa de la organización humana los puestos de negocio de direccionamiento estratégico el tema de la tecnología tanto en aplicaciones como infraestructura la gobernabilidad o sea el modelo ya lo vamos a revisar y el modelo de información para poder identificar oportunidades de mejora la arquitectura empresarial cada oportunidad mejora lo llamo una iteración y es este es el diseño hay una oportunidad mejor hago una iteración para implementar esa oportunidad mejora y después hago otra iteración y después hago otra iteración y si tengo que hacer muchas iteraciones desarrollar la capacidad y la madurez para poderlas manejar no se me vayan a confundir con esto pero eso es arquitectura empresarial entrar a revisar la estrategia la misión la misión las fortalezas de vida los procesos los servicios las funciones todo en un solo conjunto pero hay que comérselo a pedacitos ¿cierto? o sea no vamos a hacer todo esto a la vez ustedes me captan el esquema pero el modelo entidad relación del metamodelo de arquitectura empresarial es este pero hay que manejarlo en un lenguaje que no genere choque en todas las dimensiones negocio tecnología hay varios marcos de referencia para hacer arquitectura empresarial Sarman Togaf Feaf Dodaf Feaf bueno Togaf es uno de los más utilizados y es genérico para todo tipo de organizaciones es ese marco que orienta el hacer arquitectura empresarial a través de una metodología que llama ADM y es el método de desarrollo de la arquitectura ADM contempla arquitectura en esas dimensiones no coloca las nueve que coloque anteriormente sino que las agrupa negocio datos aplicaciones tecnología y a través de eso dice primero haga unos preparativos defina a donde quiere llegar con la arquitectura los principios todo el proceso como la va a hacer haga la arquitectura de negocios la de sistemas la de tecnología la de datos maneje el tema de oportunidades de mejora arme los proyectos genera un portafolio de proyectos garantice que eso se da gestión del cambio y vuelve a jugar y empieza así y entonces llega por ejemplo un caso en donde dice la compañía llegó a una reforma tributaria entonces eso es un requerimiento ¿qué hay que hacer? entonces ¿cuál es la visión? eso como le pega el negocio eso como le pega los sistemas eso como le pega la información y hago todo este no que ahora vamos a abrir una sede en Nueva York entonces ¿cuál es el diseño que hay que hacer? y así sucesivamente entonces es una manera mucho más coherente de revisar y perfeccionar el diseño en todas las áreas o sea me preparo para hacerla gestiono requerimientos defino alcance desarrollo la arquitectura en cada uno de los dominios empiezo a planear el cambio y controlo que eso se ve otra esa es arquitectura empresarial queda un concepto así de para qué es arquitectura empresarial y por qué como marco de referencia nos puede apoyar en orientar ese esquema el otro tema ya lo he hablado el tema de computación en la nube ya llegar a un esquema más de que el software es por suscripción y no es por compra de infraestructura de licencias personal sino un esquema ya como estilo condominio ¿cierto? entonces si yo quiero tener una casa y que la casa tenga piscina y que tenga cancha de deportes y tenga otros servicios digo si yo me pongo a hacerlo solo eso vale un dineral pero si voy a un condominio entre todos pagamos una suscripción y nos damos el beneficio de ello ese es más o menos el esquema de Cloud Confir que el software sea un servicio y entonces hoy en día uno ve un ERP a 60 mil pesos en su barrio entonces ya una compañía que dice voy a invertir 200 millones 300 500 millones o como hace algunos años los proyectos de mil millones de pesos que era un ERP ya hoy en día esos proyectos ya no son así porque yo digo son 200 usuarios a 70 mil pesos el mes y voy pagando por usar el software así como pospago en los planes de telefonía móvil ¿soy claro? entonces ese modelo me puede permitir tener la mejor aplicación a unos costos razonables si no tengo que hacer tanta inversión al principio eso es muy importante y esa práctica esa tendencia está entre las prioridades de muchos de nuestros líderes de tecnología entonces ese contexto es claro unas plataformas de aplicaciones como servicio entonces por ejemplo ¿cuántos de nosotros usamos software en la nube? no todos porque todos usamos por ejemplo Gmail, Hotmail todo eso es software en la nube yo me afilio no tengo que preocuparme si le sacó backup si está disponible o no ellos tienen el servicio de manejarlo y a través de eso uso el software en la nube en la parte que esté tengo acceso y tengo el servicio eso es un ejemplo de Cloud Computing desde luego es un modelo diferente hay varios modelos la gente dice ah pero es gratis no es no no es gratis realmente ellos toman toda la información de lo que escribimos y de lo que conversamos en las plataformas y con eso hacen inteligencia negocio y eso lo venden muy bien en el mercado porque Mark Zuckerberg con Facebook tiene tanta plata y ya está en altos niveles del ranking de Forbes y Fortune ¿cierto? entonces ese es un modelo otro es de aplicaciones que las venden por suscripción o de otros servicios entonces ya se buscan plataformas de aplicaciones como servicios e incluso la infraestructura en la nube nosotros nos pusimos a hacer el análisis de nuestra compañía de cuánto costaba nuestra infraestructura entonces los servidores la planta eléctrica para 24 por 7 todo el esquema de seguridad y de vigilancia bueno todos los costos y dimensionamos las características de nuestros servidores y encontramos un proveedor de servicios que nos cobró 100 dólares año por esos servidores ¿hay cómo competir contra eso? se benefició tremendamente y uno se descomplica de todo lo que implica la administración de la infraestructura eso es computación en la nube una tendencia cada vez mayor y mayor desde luego habrá preocupaciones pero es que mi información va a estar por allá quién sabe a dónde yo les he dicho a mis clientes miren es el riesgo de vulnerabilidad o sea de fraudes informáticos por lo general en las compañías el 30% de las pérdidas y los fraudes es por empleado de la compañía porque se meten las datacenterías en todas sus guías mientras que si yo lo tengo allá en un datacenter en la nube el acceso va a estar más controlado esas infraestructuras son bunkers están anti inundaciones anti bombas bueno tienen todo el esquema a unos costos muy razonables y yo les digo y garantícenme la seguridad ¿cuál es la práctica para garantizar seguridad de la información? hizo 27 bien entonces le digo al Rodoc listo présteme el servicio y garantícenme la seguridad y eso me genera confianza y me permite a mí concentrarme en temas más productivos del negocio y aprovechar también todo el potencial de que las aplicaciones potencialicen que todos sus stakeholders tengan una comunidad como las redes sociales poder garantizar temas de regulación como lo exigen a las compañías del mercado usado las que cotizan en Wall Street en fin bueno voy a adaptarme aquí otra parte gobernabilidad era la segunda gobernabilidad bueno ya la segunda computación la no la tercera gobernabilidad ¿qué es gobernabilidad? es la forma como yo logro resultados si es claro el concepto es la forma como yo logro resultados y las tecnologías de información deberían manejarse para eso para generar resultados la gobernabilidad es la que se asegura generar valor entonces en la gobernabilidad hay varios marcos de referencia que orientan cómo garantizar resultados esos modelos no se pueden comprar hay que construirlos como decía en la introducción hay que dimensionarlos y hay que trabajarlos el mejor modelo que hoy en día hay es todo el que obedece a una tendencia que se llama GRG gobierno riesgo y cumplimiento y todo eso lo enmarca dentro de el modelo de claridad de responsabilidades en quienes ejecutan los procesos y quienes toman decisiones el modelo de COVID es quien orienta la gobernabilidad históricamente han habido varias versiones de COVID hasta hace algunos meses era la versión 4.1 ya salió la versión 5 y es una versión supremamente completa es una versión que de verdad orienta las decisiones de quien lidera tecnología en todo lo que ellos identifican como 38 áreas de procesos en tecnología yo sé que no las alcanzo a leer todas pero dice para manejar bien las tecnologías y garantizar resultados de negocio primero tiene que saber alinearse planear y organizar ese es el primer grupo entonces ¿qué dice aquí? aprenda a definir proyectos hacer estrategia sería TEC la acción estratégica del sistema haga bien arquitectura empresarial aquí ya hace el link con el plan anterior maneje todo el esquema de innovación el portafolio de proyectos el presupuesto y los costos de tecnología y separa todo esto ahí la lista de chequeo y si yo llego a una compañía a valorar qué tan buena gobernabilidad acá hay unas listas de impuestas de asesmen de valoraciones y yo puedo identificar si la compañía destruye o construye valor en esos procesos todas las compañías tienen que alinear planear organizar todas las compañías tendrán que construir o desarrollar adquirir e implementar software tendrán que prestar el servicio de las aplicaciones y además de eso deberán hacer auditoría y monitoreo de la gestión de tecnología 36 procesos en donde a cada proceso tengo que evaluar si hay un buen gobierno este es un ejemplo de una compañía en donde evaluamos cómo estaba en planeación y organización están familiarizados con estos diagramas entonces quiere decir que en la planeación estratégica en pañales ¿cierto? cero es no lo hace uno es lo hace a veces dos lo hace con cierta frecuencia tres ya lo hace lo define está definido en proceso y está institucionalizado tres es como el propósito al que deben llegar todos en este modelo cuatro ya tiene métricas y está en pos de buscar una muropráctica y cinco ya es líder en ese contexto y entonces en toda la gestión de TI a través de este modelo permite orientar las decisiones yo digo ¿qué hay que hacer en esta compañía? pues mejorar aquí ¿cierto? mejorar acá y empiezan a orientar las acciones para capitalizar estas mejores prácticas en pos de un mejor desempeño aquí hay otros ejemplos de cada uno de esos grandes dominios de información el otro tema es seguridad entonces ya entro a otra categoría ISO 27000 dice que hay tres atributos y es disponibilidad como los Boy Scouts siempre he dicho confidencialidad que la información no sea vulnerada que le llegue a la persona que es e integridad que la información sea confiable sea precisa sea consistente y eso nos dicen garantícen eso no más ¿sencillo? garantizar disponibilidad garantizar confidencialidad y garantizar integridad esos son retos hoy en día prácticamente es obligatorio en muchas de nuestras compañías y si voy a garantizar eso a punta de prueba y error pues probablemente me desgastaré mucho y el modelo lo que dice garantizar estos tres atributos se puede hacer a través de un sistema de gestión así como los ISO 9000 por este caso 27000 en donde hay un plan del sistema hay un manejo de incidentes hay unos riesgos hay unas auditorías y hay unos puntos que revisan temas de continuidad de negocio todo el modelo que está concentrado en ISO 27000 que no lo pretendan leer por favor pero ahí está resumido entonces a través de este modelo como ISO 27000 puedo garantizarle a los involucrados de la organización que la información es un antiguo se está bien cuidada que está disponible que está con confidencialidad y además de eso que es íntegra la información esa es otra tecnología otra buena práctica el otro tema ya no había hablado de la gestión del servicio de tratar a los clientes de TI como tal en donde a través de esos esquemas garantizo esta es la versión de hace un mes y medio de ETIL la versión 2011 3.1 son cinco libros que me muestran de cómo entrar a manejar la estrategia del servicio el diseño de los servicios armar mi catálogo de servicios a veces nuestros clientes dicen pero pero ¿cómo armo el catálogo de servicios? todo lo que usted le presta de servicios todo lo que le vende a los clientes de TI ¿estamos? entonces yo le vendo a veces correo le vendo a veces la administración del acceso a una aplicación le vendo una aplicación el servicio a una aplicación muchos servicios le presten y a través de una mesa de servicios voy controlando y manejando la trazabilidad de todos los servicios de TI para pasar del enfoque tradicional que era apagar incendios a un esquema de más alineamiento y valor eso es lo que busca ETIL damos recomendaciones para que nuestros clientes de TI perciban el valor son cinco libros muy fáciles de leer coherentes consistentes incluso la versión que salió ahora de 2011 es más coherente y más consistente a veces alguno se junturía con algunas cositas ya en esos libros empiezo a encontrar una propuesta bien interesante los libros tienen todos estos capítulos pero están orientándome cómo manejo la estrategia del servicio el diseño de mi servicio sea lo que yo voy a ofertar cómo me preparo para prestar los servicios para una transición cómo opero los servicios y cómo la mejora contigo esa es la práctica de TI y fíjense cómo también me da un apoyo importante para que a través de esos cinco grandes grupos empiece yo a atender de una manera mucho más equilibrada los servicios la otra práctica es gestionar el cambio entre la organización ya hablé de eso el tema de los proyectos cuál es la recomendación más utiliza en este nuestro entorno muy probablemente en Europa haya otra práctica como PRINCE o ITMA otros modelos pero aquí estamos más familiarizados con el project management instituto a través de B&B entonces la forma como voy a hacer que los cambios sean exitosos que yo pueda responsablemente manejar esas altas inversiones altas presiones de tiempo y la complejidad para garantizar un buen resultado para eso se hizo la gerencia de proyectos para darnos recomendaciones sobre cómo manejar el éxito en los proyectos ya había hablado de las estadísticas del Standish de que de 100 proyectos de tecnología 29% exitosos 18 totalmente fallidos y 53 cuestionables y aunque esta estadística se hace cada dos años todavía aún no sigue habiendo esos descuidos en la forma como se abordan los restos de tecnología para eso se hizo la práctica de 15 proyectos para que todas las decisiones del proyecto no pierdan de foco que hay un tiempo escaso con recursos escasos y que hay que lograr un alcance y que los proyectos se aborden de manera formal no improvisada y siempre cuidando que se logre el objetivo que interactúe con todos los que hacen parte que garantice la satisfacción de esos stakeholders que cumplan lo planeado un tiempo un presupuesto que mitigue muy bien los riesgos para que no vaya a afectarse el proyecto pero que siempre interactúe con las personas involucradas mostrándoles los avances del proyecto y reconociendo sus necesidades de información que contrate muy bien a los que debo involucrar y que trabaje todo esto en un buen ambiente de trabajo en equipo esa es otra práctica la otra es sistemas de información empresarial que lo que busca es contrarrestar como decía esa fauna de aplicaciones y volverlas a aplicaciones más paquetizadas que son mucho más mantenibles más confiables entonces existen cuatro grandes grupos que es el ERP que es la parte de contrariedad y la facturación cartera nómina el tema de gestión humana que es el tema de la contratación de evaluación de desempeño el tema de CRM que es toda la parte de relaciones con los clientes la parte de mercaderos servicio al cliente y el tema de DI que es entrar a sacar información a bases de datos que permitan navegar a través de cubos que permitan identificar qué es lo que está pasando en la compañía y el impacto de las decisiones que se están tomando esta es una buena práctica utilizar sistemas integrados no sistemas aislados porque pues eso me desgasta muy probablemente hace 20 años tocaba hacer los ERPs porque no había eso en el mercado pero hoy en día debemos enfocarnos en algo mucho más productivo el otro es el software que no podamos comprar habrá que diseñarlo desarrollarlo tecnológicamente en este momento estamos en la transición de web 2.0 a web 3.0 las compañías latinoamericanas que conozco más o menos están por aquí o sea están en tecnologías del año 92 93 y alguien dice pero apenas son 13 14 años y por la tecnología son luz ¿cierto? entonces ¿qué pasa? muchas de nuestras organizaciones van a tener que planearle la sepultura a muchas tecnologías de esas que tienen y nivelarse en este entorno estamos en la transición a web 3.0 web 3.0 todavía se está cocinando no está totalmente definido pero muchos proyectos bueno algunos proyectos que estamos dándonos en el mercado están yendo para hacer la transición a este estándar de web 2.0 que de verdad da un mejor uso de la tecnología cuando estemos en web 2.0 después vendrá web 3.0 después 4.0 hay personas que como si por ahí se la fumaron ver si ya tienen claro que es web 9.0 ¿cierto? pero realmente eso es lo bonito de nuestra profesión ¿si? hacemos una transformación bien en innovaciones hacemos más transformaciones siempre tendremos trabajo siempre tendremos la oportunidad de desarrollarnos si nuestro pensamiento es conservador no en sentido político sino de administrar las viejeras y si nuestro pensamiento es de frenar el cambio de las organizaciones pues las organizaciones nos van a cambiar con ese pensamiento entonces hay muchas cosas que hacer hoy en día el software no se diseña como antes hoy en día se diseña de acuerdo al proceso de negocio de acuerdo a ello dimensiono infraestructura tomo las aplicaciones y las aplicaciones las conecto con los procesos de negocio y empiezo a integrar toda esta solución para la gente que hace front-end con los procesos de negocio anteriormente uno el proceso de negocio todo estaba amalgamado aquí en la aplicación incluso los datos y tal cosa haga esto y después vaya a rematenimiento a todo ese hardcode entonces hoy en día lo que se busca es que el software esté componentizado y que todo eso esté en un portal con tecnología web para que pueda ser manejada en inter intranet con todos los sistemas de seguridad de control de acceso con una red social con la colaboración con todos los temas de acceso a equipos móviles y que toda esta infraestructura sea la que mueva un negocio así como cuando jugábamos con las marionetas desde toda esta arquitectura muevo el desempeño de una organización ¿cómo se diseña hoy en día el software? el software se diseña hoy en día hasta así ya no es todo en un programa fuente ¿no? ahí la parte de seguridad y acceso aquí la parte de presentación acá probablemente utilizaré tecnologías para esto otro para portal y portlets otro para contenedores otro para el bus que maneja los servicios otro para el BI otro para las aplicaciones que tengo que implementar otro para la automatización de procesos y las bases de datos y toca poner a conectar todas estas fichas armoniosamente es más exigente hacer arquitectura de software hoy en día anteriormente con un lenguaje así pero ya esa época pasó y no me venga nada a decir que todo el tiempo pasado fue mejor no este tiene mejores oportunidades porque pues desde luego son mejores compensadas las soluciones en esta arquitectura y son más flexibles más flexibles en el sentido que si hay que intervenir intervengo un componente y no tengo que hacer todas esas maromas hoy en día el software se maneja así y así se diseña y eso es lo que nos desafía el 2.0 a que manejemos todas las componentes y nos apalanquemos en software comercial también comentaba al inicio que el software debe desarrollarse con unas buenas prácticas esta es la ecuación que ahora la Roger Pressman dice el software necesita gente excelente un buen proceso de desarrollo de software y también tecnologías que apoyen el software nosotros le hacemos una vida muy interesante a las áreas de negocios pero el software para nosotros no lo utilizamos y deberíamos usar software para hacer software entonces ese es el esquema el desarrollo de software tiene un ciclo de vida también se concibe nace, crece se reproduce y muere y normalmente aquí habremos 19 fases del ciclo de vida desarrollo de software desde que se coincide una solución se hace la arquitectura se diseña se planea se construye se prueba se entrena la gente se hacen pilotos se hacen adaptaciones se planean la puesta en producción y luego entran en administración del cambio muy probablemente de aquí a aquí de pronto nos den 3, 4 meses para hacerlo y cuánto tiempo vamos a darle vueltas ¿cuánto creen ustedes que vamos diseñamos construimos implementamos después empezamos a hacer iteraciones que son nuevos requerimientos que llegan ¿por cuánto tiempo seguiremos haciendo esto? 2 años ¿cómo? 2 años bueno, está bien bien accidente normalmente son 4 años ya en el cuarto año tengo que ir planeando la sepultura y empezar otro ciclo porque pues ya es otra tecnología entonces hay que seguir un ciclo de vida dentro del software y para eso yo debo hacer cada fase del ciclo de vida bien hecho ¿no? como decía la introducción con control de calidad en donde en pruebas es que identifico si quedó bien o si quedó mal no yo debería revisar muy bien si hice bien requerimientos si hice bien arquitectura si hice bien codificación si estoy manejando cada fase porque aquí si detecto un error no un requerimiento en un caso de uso lo único que tengo que cambiar es un Word ¿cierto? pero si lo dejo allá hasta la prueba pues Ernest nos podrá decir ¿cuánto cuesta? es 100 por bueno 100 por no requería las funcionalidades de un proyecto se pueden hacer en herramienta que hice entonces por ejemplo los capturadores las consultas los reportes los filtros todo eso va comido con la herramienta pero otros temas como procesos especiales patch, cierres eso seguiré teniendo que hacer el software entonces realmente habrá que hacer software pero aquello que la tecnología no lo pueda hacer de acuerdo a ese esquema ahora también tiene que ser un buen negociador de interfaces con los clientes decirle esta interfase le satisface porque hacerle todas las entre comillas chocheras caprichos de cliente pues ya uno tiene que negociar y decir no esto es el intermedio ¿cierto? pero de todas maneras son buenas soluciones esa es una buena una buena propuesta respecto a este tema hay varias herramientas acá en Colombia se usan unos 3 o 4 herramientas que se han venido posicionando no es muy frecuente eso sí tengo que reconocerlo no es muy frecuente pero pero quien las usa pues desde luego se beneficia de esas herramientas gana un buen nivel de margen y contrarresta los riesgos de incumplir ¿quién más quisiera hacer algún señor? Mario una pregunta digamos que no se puede cubrir todos los productos de 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 pero vi que no tocaste los SM ¿qué tienes al respecto de los SM es que también SM tocando mucho de los enterprise content management ah SM ah verdad SM bueno todo está dentro del web 2.0 entonces en web 2.0 está la capa presentación está la capa de contenido está los wikis está la mensajería instantánea están los manejos de tareas el acceso a documentos compartidos todo eso es parte de web 2.0 o sea dentro del web 2.0 está el enterprise content management para manejar el contenido de la intra o internet quiero entrar a manejar los RSS todo eso está dentro de la arquitectura web 2.0 no está dentro de RPP CRM BI porque son aplicaciones empresariales esta es parte de una arquitectura y eso pues me apoya en una herramienta de adición de contenido pero es como todo un proceso de desarrollo hay que entrar a manejar con todo ese ciclo vivo si entonces habrá SM de los más profundos que tenga que digitalizar que tenga que indexar documentos que tenga que colocarle motores de búsqueda como Google para que busquen en el Google de esos documentos y hacer todos esos esquemas pero todo eso está empaquetado dentro de web 2.0 realmente son como unos 40 componentes de web 2.0 pero gracias ¿cómo hace uno cuando esos diferentes marcos de referencia tienen procesos que son compartidos entonces ¿cómo entran para negociar entre ellos? por ejemplo digamos que el manejar la gestión del campo y PMI manejar la gestión del campo ¿cómo uno orquesta eso para decir la gestión el campo lo voy a tener antes de vivir y la entero como ¿cómo uno manejaría ese tipo de cosas? el macro de referencia es la propuesta metodológica tú tienes que de acuerdo a tu ciclo de vida el software con este caso el proceso tú dices tengo que hacer la gestión del cambio voy a tomar vitaminas de aquí de gerencia de proyectos de SMMI la ventaja y la buena noticia es que todas están de acuerdo todas son armónicas no vas a ver que el uno contradice al otro todos están muy armónicos por eso salen versiones frecuentemente entonces como COVID ya sacó la propuesta de COVID-5 entonces ya ajustó cosas para que eso esté armónico y después gerencia proyectos en el tiempo de dar llamas de las por ejemplo anteriormente gerencia proyectos no había una práctica que decía gestión de requerimientos y sabemos que para planear un proyecto yo necesito tener los requerimientos de otra manera como manejo el alcance y eso lo decía CMMI entonces PMI dijo hay que tomar esas ideas hay que gestionar requerimientos entonces tú vas a ver que el propósito no es aplicar no es aplicar un solo framework el propósito es tú que haces y referencia lo que haces con las prácticas que aplican y adopta la práctica tener esa velocidad para tomar esas buenas ideas y ponerlas en funcionamiento te vas a dar cuenta que lo que dice el uno y lo que dice el otro son convergentes no te van a poner en ese conflicto de aquí en largo caso vas a encontrar refuerzo e interpretación a veces más profunda de un tema o de otro pero eso es lo que es interesante de esas mejores prácticas entonces fíjate que en CMMI dice cómo planar proyectos pero hermanos también cómo planear un proyecto y en COVID también cómo planar un proyecto y en arquitectura empresarial cómo manejar la interacción entre todos se apuntan a unos nueve documentos de los libros y se referencian tal y tal y tal esas políticas convergentes eso es lo interesante de las nuevas prácticas bueno hay muchos desafíos que es lo que yo quiero dejar el mensaje es para que nuestras organizaciones cambien necesita gente que haga que las cosas cambien si están aquí si estamos aquí es con un propósito ya somos conscientes de que hay otras maneras de hacer las cosas ahora es capitalicemos que no sea esto un escenario de ah me enteré me emocioné con una práctica no acá hay muchas cosas que como responsabilidad profesional tenemos que llevarlas a nuestras organizaciones a veces nuestros vicepresidentes o presidentes no hacen lo que ustedes hacen y es darse la oportunidad venir y sacrificar un tiempo de la noche para darse la oportunidad de conocer un tema pero muy probablemente es porque ustedes son los mensajeros que pueden llevar una manera diferente de hacer las cosas para eso son las mejores prácticas para que logremos beneficios en nuestras organizaciones y nuestras organizaciones se robustezcan se fortalezcan y hagamos que las cosas cambien como dijo un presidente hace algún tiempo bienvenidos al futuro en sus manos en nuestras manos está hacer que las cosas cambien en nuestra profesión hagamos la detesa óptica y vamos a ver que vamos a alcanzar posiciones importantes como profesionales y vamos a fortalecer nuestras organizaciones que tanto lo necesiten en lo que les podamos colaborar ahí está el email y con gusto les podré referenciar algunos detalles si alguno tiene un inquietud más específica muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias gracias